Los 7 alimentos veneno. Hola amigos y amigas de mi canal, en este vídeo voy a hablar de los alimentos que son veneno, esos alimentos que deberías de evitar a toda costa ya que son tremendamente perjudiciales para la salud. Pero antes déjame recordarte que si quieres dar un cambio radical a tu vida en 90 días y vas en serio, he dejado un enlace en la descripción de este vídeo para que rellenes nuestro formulario de éxito. La oportunidad está ante ti, rellena nuestro formulario de éxito y prepárate para un viaje que te llevará a la mejor forma física de tu vida en plena madurez. Pero bien, empezamos. Si eres hombre, tienes barriga, grasa abdominal, cintura ancha, grasa en la espalda, en los brazos, en las tetas. Y si eres mujer, tienes barriga, grasa en las caderas y muslos haciendo que tu cuerpo tenga forma de pera. Ves como tus brazos se acervenjan a las alas de un murciélago, grasa en la parte superior de la espalda y alrededores del pecho. Si todo esto te resuena, este vídeo te va a interesar, así que comenzamos. Alimentarse de una manera sana, equilibrada y que se mantenga para siempre es algo que requiere varias acciones trabajando al mismo tiempo. Pero en este vídeo no quiero complicarte la vida. Simplemente vamos a centrarnos en lo que no tienes que comer o al menos, por lo menos, no abusar de ello. Al final de este vídeo voy a indicarte la práctica que vas a hacer. Pero antes es muy importante que tú y yo tengamos claro a qué me estoy refiriendo cuando te hablo de lo que no tienes que comer. Y si aceptas el reto que te voy a proponer al final de este vídeo, tú vas a estar bajando tu porcentaje de grasa corporal sin siquiera hablar de lo que tienes o cómo tienes que comer. Así que, ¿aceptas? No va a requerir acciones complicadas por tu parte, no te preocupes. En los próximos vídeos vamos a tocar en profundidad los siete alimentos veneno que deberías de descartar o al menos limitar al máximo su consumo si lo que quieres es bajar de peso o eliminar grasa, pero que sea de una forma permanente en el tiempo. Son siete, pero hoy vamos a hablar del veneno número uno, las bebidas azucaradas. Tentador, ¿verdad? Refrescos, jugos comerciales, bebidas energéticas, bebidas deportivas, cafés y tés azucarados. Piensa en esto. En general, una sola unidad de cualquiera de ellas puede contener de seis a diez cucharaditas de azúcar industrial, de 25 a 36 gramos de azúcar por cada unidad. Imaginemos que estás tomando, pues, un refresco al día. Pongamos 30 gramos de azúcar refinado. Si esto, por ejemplo, lo multiplicamos por siete días, son 210 gramos. Por 30 días, 900 gramos. En un mes habrás consumido un kilo de azúcar refinado y solamente estamos hablando de un refresco al día. Si, por ejemplo, tomas dos, pues será el doble, dos kilos de porquería que van directamente a depositarse como grasa en tu cuerpo. Claro que tomar un refresco al día, pues no te va a matar, porque tú te lo tomas y como no sientes ni te pasa nada, pues piensas que tan malo no es. El problema es, como has visto, con esta multiplicación cuando pasan las semanas, los meses y los años. Entonces sí empiezan a venir los problemas. El tema está en que si se consume una cantidad excesiva de azúcar refinado, el cuerpo no puede procesar toda la glucosa en energía y, por tanto, se va almacenando en forma de grasa especialmente en el abdomen, conocida como grasa visceral, que está asociada con un mayor riesgo de enfermedades metabólicas, como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. En cuanto a las calorías, una lata de refresco de 355 mililitros aporta 150 calorías. Si tomas una lata, 150. Siete días, mil. Por un mes ya son más de 4.000 calorías basura. Si tomas dos por día, pues 8.000 calorías al mes acumuladas en tu cuerpo con nutrientes cero. Por último, porque sé lo que estás pensando, que tú solo tomas cero, light, sin azúcar, está muy bien. Pero piensa esto. Estas bebidas están diseñadas para proporcionar un sabor dulce sin agregar las calorías que provienen del azúcar. Por tanto, la idea de las marcas comerciales es proporcionarte un sabor que sea agradable y encima sin ninguna caloría. Vamos, la panacea, que ya puedes tomar el refresco que te dé la gana, disfrutar de su sabor y llevar una vida saludable y sin complicaciones. Aquí el punto está en que tienen que tener un buen sabor, porque si no lo tienen, pues lógicamente no los vas a comprar. Entonces, de alguna forma nos tienen que enganchar, que como lo hacen, pues muy fácil, sustituyendo el azúcar por edulcorantes artificiales. El que más utilizan es el aspartamo y el acensulfame de potasio, que son 200 veces más dulces que el azúcar. Estos edulcorantes han sido aprobados por las agencias reguladoras de alimentos, la FDA en Estados Unidos y también la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que han determinado que son seguros para el consumo en cantidades moderadas. Siempre dejan algo en el aire, ¿verdad? Dicen en cantidades moderadas. ¿Cuánto se supone que es una cantidad moderada? ¿En qué punto está el peligro real si se mantiene el consumo durante años? Por todo esto, podemos pensar que las bebidas cero, pues pueden ser una opción adecuada para quienes tienen diabetes o desean evitar el azúcar o no engordar más. Pero es muy importante que tengas en cuenta algunos puntos como estos. Lo primero, adición al sabor dulce. Si eres de los que toman solamente cero pensando que estás bebiendo algo saludable, tienes que saber que esto puede mantener o incluso aumentar tu deseo por los sabores dulces. Esto significa que cada vez te gustarán menos las bebidas o alimentos naturales y menos dulces. Otro punto, efectos en tu salud. Aunque según las agencias reguladoras, pues se consideran seguras en cantidades que son moderadas, algunos los edulcorantes artificiales pueden tener efectos adversos en ciertas personas como por ejemplo dolores de cabeza o molestias gastrointestinales. Otro punto importante, pérdida del gusto por lo natural. Ser consumidor habitual de opciones cero puede hacernos disminuir la apreciación por el sabor natural de los alimentos y bebidas sin endulzar. La clave está en el equilibrio y sobre todo la moderación. Si disfrutas ocasionalmente de bebidas cero, pues no debería de haber ningún tipo de problema. Sin embargo, es recomendable no depender exclusivamente de estas opciones y priorizar el consumo de agua, infusiones o jugos naturales sin azúcar agregado para mantener una dieta que sea más balanceada y también más saludable. La variedad en la alimentación es siempre lo más recomendable. Muy bien, ahora ya sabes las consecuencias de los refrescos con o sin azúcar añadido. Te he dado cifras para que tú mismo hagas tus propios cálculos en base a tu consumo. Ahora es el momento de la práctica. Erija un momento del día en el que tengas un rato libre, sin distracciones. Vas a coger una hoja de papel y un bolígrafo y haz un recuento de los refrescos o cualquier otro tipo de bebida azucarada que ingieras durante la semana. Ahora anota cantidades diarias y días que las consumes. Haz tus cálculos, multiplica el azúcar o edulcorantes artificiales que le estás metiendo a tu cuerpo cada semana, cada mes, cada año. Luego haz un recuento aproximado de las calorías vacías. Y lo mismo, por semana, por mes, por año. Toma acciones. No te estoy diciendo que del día a la noche pues tengas que dejar drásticamente este tipo de bebidas, pero haz un esfuerzo. Nada se consigue si no tomamos acciones y trata de restringir al máximo su consumo. Lleva un control semanal de las cantidades que has reducido y fíjate en los números que vas logrando. Ojalá que logres un consumo cero en toda la semana, porque lo vas a notar y muchísimo. Ve dejándome tus comentarios y dime cómo te va, cómo lo has reducido, qué cantidades y lo más importante, deja que pasen unas semanas y cuéntame cómo te sientes, qué sensaciones positivas está experimentando tu cuerpo. Si ya no estás tan cansado, si tus niveles de energía pues ves que se van elevando, si tu humor incluso es posible que sea más positivo y si la báscula te está dando las primeras alegrías. Eso sí, no esperes milagros, hay que tomar muchas más acciones para que los resultados sean más potentes, pero eso te lo voy a explicar en los próximos vídeos. Adelante y cuento contigo, no te falles a ti mismo. Si quieres dar un cambio radical a tu vida en 90 días y vas en serio, he dejado un enlace en la descripción de este vídeo para que rellenes nuestro poderoso formulario de éxito. La oportunidad está ante ti. Rellena nuestro formulario de éxito y prepárate para un viaje que te llevará a la mejor forma física de tu vida en plena madurez.